La culpa es pesada Y nadie quisiera decir Soy culpable sabiendo que lo es Pero yo confieso sin ninguna pena Que ella ha sido buena Y yo he sido infiel Yo soy el culpable En todo momento Dicto mi sentencia Porque es mi deber La engañé con otra Y de sentimientos Se fue de mi lado Para no volver Nosotros los hombres No estamos de acuerdo Cuando nos traiciona Con otro querer A veces matamos De rabia y de celos Y el mismo derecho Tiene la mujer La culpa es pesada Y nadie quisiera decir Soy culpable sabiendo que lo es Pero yo confieso sin ninguna pena Que ella ha sido buena Y yo he sido infiel Yo soy el culpable En todo momento Y dicto mi sentencia Porque es mi deber La engañé con otra Y de sentimientos Se fue de mi lado Para no volver Nosotros los hombres No estamos de acuerdo Cuando nos traiciona Con otro querer A veces matamos De rabia y de celos Y el mismo derecho Tiene la mujer Ciencias Que la mujer Que la mujer Que la mujer Que el mejor Es caged Que la mujer Que la mujer